En este vídeo os voy a mostrar cómo desencriptar las imágenes de los captcha que hemos obtenido en el vídeo anterior. Como habéis visto en vídeos anteriores, realmente no es necesario porque pudimos obtener las capturas de los elementos. ¿Pero y si no? Pues por ese y si no, vamos a ver cómo podríamos desencriptar estas imágenes. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Aprendo sin aprendo. Lo primero, vamos a hablar con propiedad. Realmente no es una imagen encriptada, o yo considero que no lo es. Si realmente fuera una imagen encriptada, no podríamos ni abrirla. Más bien es una imagen desordenada. En cualquier caso, vamos a pasar de esa imagen desordenada a la imagen final del captcha que se muestra en la web. Debo confesaros que probé multitud de cosas hasta que di con la solución. Así que para no enrollarme en exceso, voy a ir explicando paso a paso todo lo que hice, pero solo las partes que funcionaban. Así que nada, vamos a ello. Lo primero que hice fue ejecutar el programa anterior varias veces hasta que obtuve diversos captcha. Fijaos que están en grupos de cuatro. Los dos primeros serían las imágenes encriptadas, tanto del fondo como del hueco. Y los dos siguientes, las capturas de los elementos renderizados en la web. Es decir, las imágenes finales bien ordenaditas. Ejemplo, esta sería la imagen encriptada que tiene el hueco y esta la imagen correspondiente desencriptada. Pues bien, lo primero que me llamó la atención es que la imagen encriptada era más ancha que la imagen desencriptada. El alto en píxeles es el mismo, pero el ancho no. El ancho es un poco más ancha, como podéis ver en esta imagen. Así que lo primero que voy a hacer es cargar ambas imágenes en Photoshop, cada una en una capa distinta, pero la imagen de arriba, la imagen encriptada, la voy a rescalar en el ancho para que tenga las mismas dimensiones que la imagen final. Como veis, esta es la imagen desencriptada, la cual tiene unas dimensiones de 260 x 160. Y esta es la imagen encriptada, que tiene unas dimensiones de 312 x 160. Entonces lo primero que voy a hacer es rescalar la anchura para que tenga las mismas dimensiones que la imagen final. Desmarco esto para que no me guarde la relación de aspecto y me permita modificar solo la anchura, 260. Ok, bien, pues ya tiene las mismas dimensiones. Ahora voy a copiar esta y la voy a pegar en la otra. La pego y ahora tengo cada una de las imágenes en una capa distinta. Ya puedo cerrar la otra. Pues bien, llegados a este punto, lo siguiente que hice fue buscar la lógica de la encriptación. Y esta es la conclusión a la que llegué. Lo primero que hice fue buscar un trozo que fuera bastante claro, como por ejemplo este de la mano. Lo selecciono y veo que tiene unas dimensiones exactas de 20 x 80 píxeles. Ahora lo que voy a hacer es copiar este trozo en una capa aparte. Con control J duplico esto. Ahora voy a ocultar la capa de la imagen encriptada y lo que voy a hacer ahora es arrastrar este trozo a ver dónde encaja. Encajaría justo aquí. Pues bien, tras probar con distintos trozos, llegué a la siguiente conclusión. Todos los trozos de la parte superior pertenecen en la imagen final a la parte inferior. Y viceversa, obviamente, todos los de la inferior encajan en la parte superior. Esto ya de por sí me llamó la atención. Y ya empezó la cabeza a arrularme de cómo podría hacerlo en Python. Pero antes necesitaba confirmar una cosa. Tenía que saber que todos los trozos encajan exactamente en el mismo sitio en todos los captcha. Es decir, en todos los ejemplos que me he descargado. Entonces, eso es lo que comprobé. Cargué otro captcha, seleccioné el trozo de la misma parte que había probado antes y vi que efectivamente encajan siempre en el mismo sitio. Si esto no fuera así, ya me hubiera jodido porque tendría que buscar una pauta. A ver por qué unas veces en un sitio y otras veces en otro. Pero no fue el caso. Así que seguí adelante. Y tras seguir investigando, comprobé que realmente los trozos eran de 10 por 80 píxeles. Con lo cual, la imagen del puzle se compondría de 26 trozos arriba y 26 trozos abajo. Los cuales numeré empezando de 0 a 25. Luego veréis por qué. Tanto en la fila de arriba como en la de abajo. Por cierto, como veis, en el caso de la mano que he puesto antes, que es lo que me llevó a error de que eran 20 píxeles, como veis, estas dos piezas realmente son consecutivas. Pero bueno, centrémonos en cómo es realmente. Como veis, me creé unas guías para ver bien la separación de los trozos y que me fuera más sencillo copiar y pegar cada uno de ellos. Entonces, el procedimiento es más o menos así. Si selecciono, por ejemplo, el trozo 3 de la fila superior, guardo la selección en una nueva capa con CTRL-J, ahora oculto la imagen encriptada y muevo el trozo a donde le corresponde, que sería tal que aquí. Entonces, el trozo que está en 3 arriba se corresponde al trozo 14 de abajo. Pues bien, tras pegarme una buena currada viendo dónde correspondía cada trozo, cree lo siguiente. Conforme iba colocando cada trozo, iba anotando en un archivo de texto lo siguiente. Fijaos, esta sería la fila superior y la siguiente la fila inferior. Sabemos que los trozos de esta fila van siempre en la fila de abajo y viceversa. Como veis, esta es la que acabamos de probar. La que está en la posición 3 arriba va a la 14 abajo. Y así guardé el registro de dónde va cada uno de los trozos, tanto de la fila superior como de la fila inferior. Y sabiendo esto, ya podemos empezar a trabajar en Python. Para ello, vamos a hacer uso de la librería Pillow que ya os mostré en este vídeo de aquí. Y lo haríamos tal que así. De la librería Pillow, que como sabéis, se importa con pil en mayúsculas, importamos la clase Image. Y vamos a crear una función que se va a encargar de desencriptar la imagen. Vamos a llamarla, por ejemplo, desencriptar imagen y que como argumento de entrada recibirá la ruta de la imagen encriptada. Entonces, lo primero que hacemos es cargar la imagen encriptada. Con el método Open la cargamos. Y al igual que hemos hecho en Photoshop, vamos a rescalar la imagen. Con el método Resize la rescalamos a 260 por 160. Y el sistema de rescalado que vamos a utilizar será el Langthos, que es el que supuestamente ofrece la mejor calidad de rescalado. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear una imagen desde cero, en la cual vamos a ir copiando los trozos donde corresponde. Esto lo hacemos tal que así. En un objeto que voy a llamar imgFinal, creamos una nueva instancia de Image. A través del método New, le indicamos que la imagen estará en formato RGB y en una tupla le indicamos las dimensiones de la misma. Y ahora vamos a crear un par de diccionarios basándonos en los datos que hemos guardado aquí. Un diccionario para cada fila. Es decir, tal que así. Un diccionario con el nombre fila 1, el cual en la clave 0 indica dónde va ese trozo, que sería en la posición 16 de la fila inferior. Y hacemos lo mismo con la fila 2. Es decir, tal que así, los trozos de la fila 2 donde encajan en la fila 1. Esta sería la fila 1 y esta la fila 2. Vamos a crear también un par de variables para indicar el ancho y el alto de cada uno de los trozos. Tal que así, por ejemplo, ya los vamos desempaquetando. 10 será el ancho y el alto será 80. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar los trozos de la imagen inquietada e irlos pegando donde corresponde en la imagen nueva que hemos creado. Vamos a empezar por la fila 1. Copiamos los trozos de la fila 1 y los pegamos en la imagen de salida. Esto lo vamos a hacer con un bucle for. Vamos a ir recorriendo el diccionario de la fila 1. Es decir, en un bucle for vamos a ir recorriendo la clave y el valor del diccionario fila 1. Es decir, de los ítems. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular las coordenadas x e y, es decir, el punto superior izquierdo de donde empieza el trozo. Y lo mismo con las coordenadas de donde acaba el trozo. Es decir, de la parte inferior derecha. Así que vamos a llamar x1 e y1 a la coordenada superior izquierda y x2 e y2 a la coordenada inferior derecha. ¿Cuál sería x1? Pues x1 sería el contenido de la clave por el ancho. Es decir, 10. Esto ya son matemáticas básicas así que no me voy a parar en ello, ¿vale? La coordenada y1 pues siempre será 0. Estamos trabajando con la fila superior. Todos los trozos la coordenada y siempre es 0. Y ahora toca calcular las coordenadas de la parte inferior derecha de cada trozo. La coordenada x2 entonces será la coordenada x1 es decir, donde empieza más el ancho. 10. Y la coordenada y2 pues siempre será el alto. 80. Pues bien, sabiendo estos valores ya podemos recortar el trozo de la imagen encriptada. Y lo haremos tal que así. En un objeto que vamos a llamar trozo partiendo de la imagen encriptada que hemos cargado utilizamos el método crop que sirve precisamente para eso. Para obtener un trozo de una imagen. A la cual le tenemos que pasar una tupla de cuatro valores. Las coordenadas superior izquierda de donde empieza el trozo y la inferior derecha de donde termina. Que casualmente es lo que hemos calculado aquí. Y ya que estamos vamos a mostrar los datos en la terminal. Tal que así. ¿Por qué no? Y ahora que ya tenemos el trozo pues tan solo nos resta pegarlo en la imagen final. En el objeto donde tenemos la imagen vacía que será la imagen de salida con el método paste o paste pegamos. ¿Qué pegamos? Pues el objeto trozo este de aquí y a continuación le tenemos que indicar la coordenada superior izquierda de donde queremos pegar ese trozo. Y en este caso pues será el valor de la clave por el ancho que tiene cada trozo. La coordenada y siempre será 80. Estamos pegando en la fila inferior. Pues bien, con esto ya tenemos los trozos de la fila 1 pegados en la fila 2 en la imagen final. Ahora vamos a hacer lo mismo con la fila 2 de la imagen encriptada. Es decir, vamos a copiar los trozos de la fila 2 y los pegamos en la imagen de salida. Al igual que antes recorremos el diccionario pero en este caso el de la fila 2. Calculamos las coordenadas al igual que hemos hecho antes que sería tal que así. x1 al igual que antes sería la clave por el ancho. La coordenada y1 en este caso como estamos copiando los trozos de la fila inferior siempre será 80. La coordenada x2 al igual que antes será x1 más el ancho. Y la coordenada y2 pues será 160. Es decir, el alto por 2. Al igual que antes copiamos el trozo mostramos las coordenadas ¿por qué no? y pegamos el trozo en la imagen final. Exactamente igual que antes solo que en este caso la coordenada y es 0 porque estamos pegando en la fila superior. Y una vez hecho todo esto pues solo nos resta guardar la imagen final que como hemos visto en su día lo hacemos con el método save. El nombre de archivo va a ser el mismo archivo que la imagen encriptada pero a mayores .desencriptada.png ¿por qué no? Bien, vamos a ejecutar ahora la función desde main para probarlo que podríamos hacerlo tal que así. Importamos sys porque lo que vamos a hacer es pasarle el nombre del archivo que queremos desencriptar como argumento de tal forma que si tiene dos argumentos como sabéis el primer argumento que se guarda en esta lista es el nombre del archivo python entonces si tiene dos es que el siguiente sería el nombre de archivo es decir si se le pasan dos argumentos pues el nombre de archivo sería el segundo elemento es decir el que está en el índice 1 en caso contrario pues mostramos un print de que debes indicar un archivo a desencriptar y salimos y si el if no ha entrado por aquí pues ejecutamos la función pues bien guardamos y lo probamos vamos a probarlo por ejemplo con esta imagen a ver qué tal funciona si ejecuto el programa sin pasarle argumentos pues me dice que debo indicar un archivo a desencriptar así que vamos a ser buenos y vamos a pasarle un argumento este nombre de archivo por ejemplo que es el de la imagen con el hueco encriptada lo ejecutamos y como veis ha terminado en un momentín vamos a ver el resultado y la imagen resultante es esta como veis está montada pero se ven como defectillos por aquí ¿verdad? pues bien tras pensar un poco llegué a la conclusión de que esto se debe de deber debe de deber a que la imagen encriptada está un pelín estirada recordáis que la hemos contraído o rescalado lo que viene siendo para menos para menos en el ancho pues bien esas rayitas creo que son fruto de la interpolación de los píxeles al rescalar la imagen así que busqué una posible solución y si me ocurrió la siguiente como las rayitas que se ven son las que coinciden justo en la parte izquierda y derecha de cada trozo pues en vez de copiar el trozo entero opté por copiar desde el píxel siguiente al trozo y hasta el píxel anterior es decir tal que así y tras obtener este trozo rescale el trozo a las dimensiones que debería tener dicho trozo que traducido a código python sería tal que así en la fila 1 x1 sería k por el ancho más 1 porque queremos empezar a cortar un píxel más a la derecha y x2 sería menos 1 porque queremos recortar un píxel más a la izquierda pero en este caso no sería x1 sería k por ancho porque aquí recordad que estamos añadiendo 1 así que en vez de x1 sería k por ancho lo cual voy a meter entre paréntesis por razones obvias bien ahora en trozo obtendremos una imagen de 8 x 80 píxeles 8 porque estamos desplazando un píxel a la derecha y un píxel a la izquierda por la parte de la derecha así que vamos a rescalar trozo para que tenga estas dimensiones que son las que tiene que tener cada trozo y lo haremos tal que así a continuación de obtener el trozo lo rescalamos en el mismo objeto trozo al cual aplicamos el método resize le pasamos una tupla con las dimensiones que queremos que tenga y utilizamos el método lengthos y el resto quedaría igual vamos a hacer lo mismo con la fila 2 x1 sería lo que tenemos más 1 y en x2 menos 1 pero en vez de x1 sería k por ancho rescalamos el trozo después de obtenerlo y el resto quedaría igual guardo los cambios y lo probamos lo probamos y vamos a ver el resultado bien pues el resultado sería este si os fijáis aún se perciben algunas líneas verticales pero lo más curioso de todo es lo siguiente y es que fijaos esta es la imagen que hemos capturado del elemento renderizado en la web y si hacemos zoom como os estoy mostrando aquí también se observan esas líneas verticales de hecho fijaos este es el elemento capturado y este el que hemos desencriptado se podría decir que son calcados así que al final llegué a la conclusión de que más o menos el servidor debe hacer lo mismo que acabamos de hacer nosotros porque curiosamente como habéis visto esas líneas aparecen sutilmente y esto es todo espero que os haya gustado el vídeo recordad compartirlo y si queréis que pique pues dale al like ¡Vamos chavalas!